Esta pelea fue el año pasado en el campeonato mundial en Hamburgo, una gran experiencia para mi carrera, iniciando apenas en ese año en la selección Colombia, la verdad un gran rival, su campón del mundo, me siento muy tranquilo para afrentarlo, creo que al igual que el ha mejorado en todo este tiempo, yo también y espero que sea el mejor combate para el público de Soledad. Ese es el objetivo, el objetivo es hacer lo que mi entrenador Rafael Inaga me recomienda siempre y bueno voy a seguir sus indicaciones en cada momento y lo que él me propone siempre es salir a buscar el combate. Voy a tratar de ganarlo porque para eso estoy acá, para eso pido, él es un rival muy fuerte, no es un regalo para mí. Mató, va a casarse en este momento en Uzbekistán, por eso no pudo venir. Queremos masificar esta disciplina, vamos a implementar un rin fijo en el municipio de Soledad con un instructor de la Secretaría de Deportes para que todos los niños de las instituciones y de los barrios puedan llegar y practicar esta disciplina porque, repito, queremos de una u otra manera masificar en las diferentes disciplinas, hoy es el turno para el boxeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!